Empecé queriendo ser pintor porque dibujaba con unos cuates de ahí del pueblo. Yo migro hacia Estados Unidos, vuelvo, me doy cuenta que ellos profesionalizaron este gusto. Me doy cuenta que se puede, entro a la escuela de artes, me doy cuenta que soy del tónico, empiezo a pintar con los colores todos erróneos, que no tenía ningún problema, pero debido a eso me empieza a gustar más la forma. Entro a clases de escultura y me enamoro, pues desde ahí no he parado. Cuando estaba pequeño jugaba con plastilina, pero la primera escultura que yo creo con esa intención fue un pedazo de cobre, entonces lo que hacíamos era aprender a prender la fragua, calentar este bloque de cobre y usar martillos y jonque y empezar a darle forma. Y cuando me doy cuenta que puedo manipular el metal, pues es como el gran descubrimiento del hombre.